Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí Porque de tal manera amaste salmundo Que enviaste a tu hijo con amor profundo Yo he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escondeme en el juego de tu corazón Porque de tal manera amaste salmundo Enviaste a tu hijo con amor profundo Y yo he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada Mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Dígalo Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escondeme en el hueco de tu corazón A ver los jóvenes, levanten la mano los jóvenes Dile Señor guarda mis manos Guarda mi corazón Señor Guarda mis pies Mis oídos Señor Guarda mis ojos Señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti Señor En tus manos estamos seguros Señor Guarda los jóvenes Señor Guarda los jóvenes Señor Escóndeme Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme 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 Para la vida ¿Puede decirlo? ¿Puede decirlo? Por eso yo Por eso yo Y por eso yo No puedo vivir sin ti Mi Señor, escóndeme En el hueco de tu corazón Dígalo Escóndeme En el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme En el hueco de tu Díselo En el hueco de tu corazón Ocurrió allá en el cielo Donde hubo una reunión Que llegó a la conclusión Que sería lo mejor Enviar un mensajero Y su nombre fue Jesús El hijo de un carpintero Por amor a él se dejará morir Por salvar al mundo entero Ese amor que no tuvo medidas Y entregó hasta la última gota Hoy es el manantial de la vida Que brota y que brota Estas son palabras Que Dios me pidió Que cantara Esta es la esperanza Del cielo y no se compra Con nada Todo lo que dijo una vez No quedó en el olvido No quedó en el olvido Y miren que yo voy a volver Por mi pueblo querido Y es Jesús El que sigue diciendo Soy el mismo Hasta hoy no he cambiado Y no duden Yo nunca he hecho afuera ¿Quién viene a mi lado? ¿Quién viene a mi lado? ¿Quién viene a mi lado? Solo quiero recordarles Que solo yo cambio destinos Por amor se apagó mi corazón Y así yo mostré el camino Pero algunos perdieron el rumbo Y me duele mirar Que caídos están Ya no sigan así Váyanlos a buscar Y en mi nombre restauren a todos Estas son palabras Que Dios me pidió Que cantara Esta es la esperanza Del cielo y no se compra Con nada Todo lo que dijo una vez No quedó en el olvido No quedó en el olvido Miren que yo voy a volver Por mi pueblo querido Miren que yo voy a volver Miren que yo voy a volver Por mi pueblo querido Miren que yo voy a volver Por mi pueblo querido El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Pero no podrás ¡Gracias! Porque yo creo en el Señor, Él me da su bendición, Él me da su paz y amor, mi buen Señor. Mi Señor, es el que me hace sentir, me da razón para vivir, Él me guía con su gracia, mi Señor. Nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí, Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo porque Cristo vive en mí. Nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí, Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo porque Cristo vive en mí. Nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí, Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo porque Cristo vive en mí. Nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí, Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo porque Cristo vive en mí. Nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí. Porque yo creo en el Señor, le he entregado mi alma y ser, y a mi corazón su bendición le da. Es el Señor, le he entregado por su amor. Es el que me hace sentir, me da razón para vivir, Él me cuida con su gracia, mi Señor. Nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí. Nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí, Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo porque Cristo vive en mí, Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, aunque venga la miseria, aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí. Nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí. Nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí. Nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí, nada temo porque Cristo vive en mí. Señor, vienen recuerdos de cuando te conocí. Y fue algo hermoso como un amanecer, tu luz brilló en mi alma como un rayo de luz. Fue en el Calvario, crucificado por nosotros el Señor. Por eso yo le alabo, le alabo de corazón, Él me ha dado vida eterna. Ahora feliz me siento con gozo en mi ser. Él, Él me ha dado vida, vida eterna. Fue en el Calvario, crucificado por nosotros el Señor. Fue en el Calvario, crucificado por nosotros el Señor. ¡Gracias! 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 Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura sin fallos. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Estoy aquí con el corazón rendido, que no hay otro como tú, que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura sin fallos. Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo. Estoy aquí con el corazón rendido, que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas. Fíjate Cómo olvidar lo que hizo el Señor El mudo pudo hablar, el cojo sano La mujer del flujo de sangre, sanidad recibió Cuando el borde del manto del Maestro tocó Todo eso hizo el Señor Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, ceja la tempestad Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodilla, comienzo a llorar Cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener Santo, santo, santo y por los siglos amé Pedro sobre el mar, un camino El ciego, la vista, el restauro Sí, Señor Corrompió las cadenas que atacan Que mantenían al hombre en prisión Y a la humanidad, le dio salvación Todo eso hizo el Señor Y más Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, ceja la tempestad Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodilla, comienzo a llorar Oh, cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener Dios, santo, 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 por los siglos amé Ante su presencia, toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo, que Jesucristo, rey de reyes, el gran yo soy A él, sea la gloria, toda honra y honor Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, ceja la tempestad Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodilla y comienzo a llorar Cuando siento tu presencia, no, no me puedo contener Santo, 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 por los siglos Santo, 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 y por los siglos Santo, 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 y por los siglos Amén 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 Hum El mar está tranquilo, en la barca esperando a un grupo muy activo, que sale a navegar, van rumbo a la otra orilla, a tierra cada arena, cumpliendo su faena, que trae libertad, discípulos de Cristo, son los que allí navegan, y él se quedó dormido, en medio de la mar, la barca es sacudida, en forma tan violenta, por las olas y el viento, que la hacen naufragar. Vamos a naufragar, gritaban por el miedo, que sus auxiliados, en respuesta le vieron, dando su voz al viento, calmó la tempestad, dando su voz al viento, calmó la tempestad. El mar es este mundo, y la barca es la iglesia, Él nos ha prometido, que nos vendrá a buscar, que allá en la otra orilla, con él nos gozaremos, sigamos navegando, y vamos a llegar. Hombres de poca fe, hoy sigan navegando, nunca los dejaré, pero sigan en mí confiando, por más que haya tormentas, nunca naufragarán, por más que haya tormentas, nunca naufragarán. Hombres de poca fe, hoy sigan navegando, Nunca los dejaré, pero sigan en mí confiando, por más que haya tormentas, nunca naufragarán. Por más que haya tormentas, nunca naufragarán. Hombres de poca fe, hoy sigan navegando, nunca los dejaré, pero sigan en mí confiando, por más que haya tormentas, nunca naufragarán. Por más que haya tormentas, nunca naufragarán. Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó, Ha cambiado mi dolor, en una nueva canción. Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó, Ha cambiado mi dolor, en una nueva canción. Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, Vieras que feliz yo soy. Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, Vieras que feliz yo soy. Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, Vieras que feliz yo soy. Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, miren que feliz yo soy El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, que quiere dar su dulce amor El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, que quiere dar su dulce amor Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor en una nueva canción Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor en una nueva canción Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me salvó Vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel Jesucristo, Jesucristo me salvó Vieras que feliz yo soy Agua ¡Ja, ja, ja! El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú, también tener Te quieres dar su dulce amor El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú, también tener Te quieres dar su dulce amor ¡Agua! La, la, la... Me he llenado, me he llenado de su bando Me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy Si el poder que me inspira Dios, lo vierto en cohecho Sin negar el poder que el Señor, me entregó cuando cambio mi ser Si desprecio el blanco glorioso, que mi Dios me ha cambiado por negro Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida, que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de mí Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más No podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida, que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón, mi débil corazón se abandono a mi Dios de cara de latir Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir Mi David corazón se abandonó a mi Dios, hay de mí Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pídele perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado, casas coladas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, qué vas a decidir No, no te engañes, pídele perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, Él es mucho más Él es algo más, Él es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Es algo más que elevar las manos y cantar Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Reciban este regalo, este regalo hermoso Si Jesús viviera hoy, que en cuenta le iría sana Si viviera hoy por su pueblo y sus preparados no estás Si sigues viviendo así, ajeno a su guardia Tu corazón va a ser en vano Tu corazón va a ser en vano Si él viene y tú corre ahora Un, dos, tres, sí Busca Busca No despedirte tu tiempo Me ayudas con la tradición Que mañana, mañana, tarde, espera Busca Busca Te aseguro que te irá muy bien Si te buscas Hoy, cuenta que le darás De que se vive más seguro con él Dime que es lo que te detiene Dime que es lo que te detiene Para entregarme tu vida a él Que sea que no entiende Por qué te detiene un reumano también ¡Un, dos, tres, sí! ¡Búscale! ¡Búscale ahora que hay tiempo! ¡No despedirte tu tiempo que parara! ¡Y mañana tarde será! ¡No despedirte tu tiempo que parara! ¡No despedirte tu tiempo que parara! ¡Búscale ahora que hay tiempo que parara! ¡No despedirte tu 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 tiempo que parara! Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Oye, mi corazón anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma desea tu alma Solo quiero, yo solo quiero recibir un poco de tuyo Sí, Señor, y que tución, y que tución me pueda transformar Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela, mi corazón, oye Andela tu presencia Y mi alma desea tu alma Y mi alma desea tu alma Yo solo quiero, yo solo quiero recibir un poco de tuyo Sí, Señor, y que tución, y que tución me pueda transformar Sí, Señor, úrgeme Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Búsqueme, Señor, búsqueme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo aquí Búsqueme, Señor, búsqueme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Búsqueme, Señor, búsqueme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día que la verdad, enséñame Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Búsqueme, Señor, búsqueme Que yo pueda ver, lo que estás haciendo en mí Búsqueme 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 Gracias por ver el video. 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 Jesús al hombre habló un día y le dijo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día predicamos a Dios, llevando el mensaje, esto es canción, obedeciendo siempre a esta gran comisión que mi Jesús nos ordenó. Jesús al hombre habló un día y le dijo Que mi Jesús nos ordenó. Por eso es que hoy en día predicamos a Dios, llevando el mensaje, esto es canción, obedeciendo siempre a esta gran comisión. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Baja. El mar está tranquilo y la barca esperando A un grupo muy activo que sale a navegar Van rumbo a la otra orilla a tierra cada arena Cumpliendo su faena que trae libertad Disípulos de Cristo son los que allí navegan Y él se quedó dormido en medio de la mar La barca es sacudida en forma tan violenta Por las olas y el viento que la hacen naufragar ¡Vamos a naufragar! Gritaban por el miedo Que sus auxiliados En respuesta le vieron Dando su voz al viento Calmó la tempestad Dando su voz al viento Calmó la tempestad El mar es este mundo Y la barca es la iglesia Él nos ha prometido Que nos vendrá a buscar Que allá en la otra orilla Con él nos gozaremos Sigamos navegando Y vamos a llegar Hombres de poca fe Hoy sigan navegando Nunca los dejaré Pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Hombres de poca fe Hoy sigan navegando Nunca los dejaré Pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Hombres de poca fe Hoy sigan navegando Nunca los dejaré Pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Si no hubieras ido Por tu sangre Mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido Por tu sangre Nunca hubiera tenido Acceso a mí Cuando pronuncio En mis labios La sangre de Cristo No hay poder Que no se estremezca No hay demonio Que no se sujete A la virtud De esa expresión Si no hubieras ido Si no hubieras ido Por tu sangre Satanás me acusaría Delante de ti Más gracias a Dios Por tu sangre Por tu sangre Que me mantiene Que me mantiene Limpio Atenten Cuando pronuncio En mis labios La sangre de Cristo No hay poder No hay poder Que no se estremezca No hay demonio Que no se sujete A la virtud De esa expresión De esa expresión No hay demonio Que no se sujete De esa expresión No hay demonio Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión He pensado que sería de mi vida si me faltas Andaría por las calles buscando una salida Con mi alma oxidada sin rumbo a la deriva Creo que estaría loco si no estás junto a mí Borró mi cuenta nueva cuando vine a tu camino Me diste un nombre nuevo y una vida con sentido Transformaste tú mi alma y endulzaste mi destino Por favor tú no me dejes, quédate conmigo Porque nada me apartará de ti Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Porque nada me apartará de ti Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Tú eres mi nuevo amor Tú eres mi nuevo amor Tú eres mi salvador Hoy me siento diferente y estoy agradecido Te has sentado en mi mesa y vivo bendecido El calor de tu presencia me acompaña noche y día Por favor tú eres mi amor Por favor tú no me dejes, quédate conmigo Por favor tú no me dejes, quédate conmigo Mi compañía Porque nada me apartará de ti Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Porque nada me apartará de ti Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Ay, porque nada me apartará de ti Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Ay, porque nada me apartará de ti Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Oh, oh, oh Hoy me siento diferente y estoy agradecido Chorabayaida Por favor tú no me dejes, quédate conmigo Porque nada apartará de ti Señor Mi amigo, mi abrigo, mi salvador Ay, porque nada me apartará de ti Señor Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor Ay, porque nada me apartará de ti Señor No, 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 no Pero nada me apartará Ni lo alto ni lo bajo Nada me apartará de ti Nada me apartará de ti Un saludo Música Era cual planta silvestre Sin abono, sin cultivo Tenía ya mucha cizaña Ya no podía crecer Hasta que un día Un jardinero se acercó Preciosa agua En mis raíces Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Reverdeció Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Oh Oh Era cual hombre perdido Sin amor Sin esperanza Tenía ya muchos Pecados Vivía lejos De Dios Hasta que un día Mi Jesucristo Me perdonó Preciosa sangre Por mis pecados Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Él transformó Y le agradezco A Jesucristo A Jesucristo Que me salvó Y le agradezco Y le agradezco A Jesucristo A Jesucristo Que me salvó Oh 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 Voy a darle la gloria a quien la merece Voy a darle la gloria a mi buen Jesús Voy a gritarle al mundo que nunca deje Estar agradecido por esa cruz Cuando Jesús habló de volver No cabe duda que así va a ser Que se prepare toda la tierra Y nunca digan que nadie habló Que nunca nadie les avisó Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Oh-oh-oh-oh-oh-oh Espero que ninguno se me quede afuera Espero que la gente se amigue con Dios Espero que no empiecen otra vez con guerra Que ninguno se muera sin la salvación No tiene precio poder sentir esta locura que hace vivir Yo ya la tengo hace mucho tiempo Tengo un anhelo en mi corazón que nadie pierda esta bendición Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Dice la historia ya nada es igual Y es el motivo que me hace cantar Me hace cantar Oh 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 Música Le entregué mi corazón a la mujer que yo quería Le entregué mi corazón y aún lo tiene todavía Y nadie, nadie, nadie se lo quita Ella es la dueña de ese amor Ella es el fuego que lo agita Ella es la que mi Dios me dio El amor que tú me diste no se gasta con el tiempo Pero hay algo que lamento y es no haberte amado más Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Yo le quiero recordar A este mundo nuevamente Lo que Dios unió una vez No lo separe la gente Y nadie, nadie, nadie se lo quita Ella es la dueña de ese amor Ella es el fuego que lo agita Ella es la que mi Dios me dio El cantar de los cantares Me lo dice claramente Cuando Dios está presente Ese amor no morirá No, 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 no Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo, oye Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo, oye Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Tú tienes la culpa Y otra vez te digo Y otra vez te digo Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo, oye Y otra vez te digo Y otra vez te digo Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Y otra vez te digo Y otra vez te digo Y otra vez te digo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oye. Gracias. Gracias. Dime qué tengo que hacer para poder retenerte y de manera bien no salgas a escond��. Sé que te puedo entender por tu camino Yo pasé y en peligro se encuentra tu vida Y me refiere de mí, no quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor cuando te ama el Señor Aquí te espero siempre, tu familia Yo, yo, tu familia Oriar Django 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 2 4 5 5 6 6 7 7 10 9 10 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!